En 1492, ¿no? ¿Qué año es? No sé en qué año estoy. Soy Colón, perdón, soy Javier. Señoras y señores, una canción también antigua, pero menos antigua. ¿O es más antigua? No, sí, es de 1988. La hicimos con Sabina, el maestro Sabina, corazón de neón. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!